Marco histórico de la calidad Desde siempre ha existido una búsqueda incansable por hacer las cosas cada vez mejor, más rápido y a menos costos, mejorando los procesos que permiten la elaboración de bienes o prestación de servicios. Para lograr este ambicioso objetivo deben tener en cuenta tres componentes básicos, control, innovación y mejora. Esto ha generado un cambio sustancial en los conceptos y métodos utilizados en calidad. En los años 1800 se da inicio a la etapa de inspección. Aquí la preocupación principal era la detección. La calidad se veía como un problema a resolver. Se hacía énfasis en el producto. Es decir, los métodos a tener en cuenta eran los estándares y mediciones. El profesional de calidad inspeccionaba, contaba y clasificaba. Quien tenía la responsabilidad por la calidad era el departamento de inspección. En 1930 llega la etapa del control estadístico. La calidad se seguía viendo como un problema a resolver. Se hacía énfasis en la uniformidad del producto con reducción de la inspección. Las metodologías utilizadas fueron las herramientas y métodos estadísticos. El papel del profesional de calidad era encontrar problemas y aplicación de los métodos estadísticos. Quien tenía la responsabilidad sobre la calidad eran los departamentos de manufactura e ingeniería. En 1950 surge la etapa del aseguramiento, cuya preocupación principal fue la coordinación. La calidad se ve ahora como un problema a resolver, pero que se ataca en forma preventiva. El énfasis durante esta época se dio en todas las etapas, desde el diseño hasta las ventas. Los métodos más utilizados fueron los programas y los sistemas. El papel del profesional de calidad era la medición, planeación de la calidad y el diseño de programas. Quienes tenían la responsabilidad eran todos los departamentos. En el año 1980 llega a la administración de la calidad total TQM. En esta etapa la preocupación principal fue el impacto estratégico. La calidad ahora se ve como una ventaja competitiva. El énfasis se da ahora sobre las necesidades del cliente y el mercado. Los métodos se centran en la planeación estratégica, el establecimiento de metas y la movilización de la organización para lograr la mejora continua. Siguen teniendo la responsabilidad todos los departamentos. Como etapa final tenemos la calidad en el siglo XXI. A partir del año 2010 cuya preocupación principal son las organizaciones con una cultura para proveer calidad y se mantiene la ventaja competitiva. La calidad se ve ahora como control y mejora. Estas variables se toman como esenciales pero no suficientes. Se hace énfasis en el enfoque al cliente en el marco de un mercado global con acceso ilimitado. Los métodos más utilizados son la aplicación de modelos para la competitividad. Ahora el papel del profesional de calidad se centra en el liderazgo y soporte metodológico para el control, la mejora continua y la innovación. Quien tiene la responsabilidad es la alta dirección quien encabeza los esfuerzos para generar visiones compartidas a todos los niveles de la organización. Como podemos ver, el concepto de calidad ha venido evolucionando a través del tiempo y ha ganado unas mejoras significativas. Es importante resaltar cómo hoy por hoy nos beneficiamos en todas las organizaciones de estos significativos avances. Gracias. 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 Gracias.